y bueno chicos como esta? bienvenidos a un nuevo video para grabar perdon por ser amigos chicos en este dia vamos a jugar en el patio de mi casa como pueden ver es el atardecer chicos pueden ver ya esta por anochecer como pueden ver chicos este es el patio de mi casa el patio de mi casa esta es mi habitacion esta por la persona cerrada porque me olvide de suelo esta es la habitacion de mi madre aca ahi se ve perfecto la ventana de mi casa yo estoy en el patio trasero de aca es un departamento en el que yo vivo y bueno vamos a explorar algunas cosas aca tenemos mi reposera full 4hk donde yo me siento para descansar todos los dias cuando estoy cansado ah esto es mas comodo que que no se que una una marmota comiendo sea una comadreja nada mentira ok no xd nada mentira chicos perdon por eso ok no bueno esta la palmera de la casa de la casa de mi de los vecinos aca este es el patio de la casa de los vecinos aca esta mi luz mi farola aca por donde sale el agua eso por donde sale el agua y los que les quiero mostrar lo mas que esperaban mi tabla de surf es esta chicos mi tabla de surf para cuando yo voy para la playa la uso para las olas o para poder ir por el hondo perdon chicos se me cayo el movil al piso pero perdon bueno aca esta mi tabla de surf lo pueden dar tiene de todo chicos miren olas perdon se no se ven bien chicos que esta oscuro esta anocheciendo y bueno si les gusto el video pueden darle si les gusto el video pueden darle like suscribese activa la campanita de notificaciones si no estas suscrito y si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete activando la campanita de notificaciones dale like a mis videos comenta aqui abajo lo que quieras comentar que te parecio el video lo que quieras comentar pero que no sea malas palabras o algo asi que no sea nada malas palabras algo asqueroso o nada que no sean malas palabras chicos algo respetuoso algo feliz bueno chicos y si es la primera vez que uno de mis videos suscríbete activando las notificaciones dale like suscríbete comparte el video con tus amigos y aca abajo comenta lo que quieras comentar y bienvenido y bienvenida y si les gusto el video dale like suscríbete como les había dicho mencionado repití y bueno si les gusto el video dale like eso es todo chicos no les cuesta nada y... bye bye y... 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 y...